Gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4887 de la caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Cada Millonaria de Colombia. Cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala para que giros cuando hay Supergiros. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 2204. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pensadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 9. 1599. 1599 es el número ganador de esta tarde 23 de julio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Candelaria en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto revancha y conviértete en millonario. Autorizado por Coljuegos y válido para mayores de 18 años. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.